Miren lo que encontré en la bodega. Esta ventana que la encuentro y está espectacular. Es de Raúl Lee, es de buena madera, está bien hecha, tiene su tiempo, pero la podemos modificar y va quedar impecable. Y justo necesito ordenar lo que es mi lugar de trabajo en la casa, que es bastante incómodo. Así que esta ventana la voy a transformar en un escritorio, aquí moderno, cómodo. Y voy a aprovechar de decorar esto con una rejilla aquí donde puedes poner recordatorios. Este va a ser mi lugar de trabajo en casa y va a quedar impecable. Mano a la obra. Bien, vamos a empezar a acomodar nuestra ventana. Ahora, si tú tienes en la casa una puerta vieja, alguna cosa que quieras acomodar, también úsala. Restos, pedazos de tablero esos dimensionados, también los puedes usar. La cosa es no botar. Todos los detalles de este proyecto, tú sabes, los puedes bajar. Hay un pdf en hum.cl. Tú lo descargas y está todo el proceso, el paso a paso, las medidas, todas las cosas. Así vas entendiendo lo que nosotros vamos diciendo, porque a veces yo soy medio enredado también. Vamos a ver cómo cabe mi ventana acá. Pues la ventana tiene 1.30 por 65. Dejarla de ancho, unos 44. Y hacia el otro lado, yo creo que con 1.20, 1.24, por ahí. Vámonos a trabajar, vamos a cortar, a raspar, a limar, que es lo que me gusta a mí. Hay que sacar todo lo que sobre, sacar los junquillos. Seguimos con la españoleta, las bisagras. Y ahí vamos a dejar lista la estructura para darle la medida que nosotros necesitamos. Iba con mucho cuidado sacando el vidrio y se estrizó así nomás. Entonces ahí lo que hay que hacer es, descuidadamente, dejar caer el martillo. Entonces, yo tengo acá tres tablas de roble vaporizado cepillado de 1 por 5. Que si las junto a las tres, me van a dar una medida que la tengo que meter aquí adentro. Y hay pedazos que me sobren y que tengo que arreglarlos. Por ejemplo, este de aquí tengo que sacarlo. Este corte que hay acá tengo que hacerlo para eliminar ese pedazo. Voy a tener que acortarlo para quedar definitivamente con los 44. Esto también, este borde de aquí, también tengo que eliminarlo. Entonces entre sierra circular, fresa y lijadora nos vamos a entretener un buen rato. Y las medidas de seguridad son muy importantes y para eso este respirador 3M modelo 8511 tiene unas características increíbles. Es ideal para sentirnos más cómodos. Tiene una tecnología de filtración electrostática avanzada. ¿Qué significa eso? Que te permite inhalar fácilmente y la válvula Cool Flow permite tener una mayor frescura al exhalar. Esto nos provee una protección para lijar, pulverizar pintura o hacer cortes de madera. Bloqueando las partículas que estarán circulando en el entorno hacia las vías respiratorias. Es muy importante que su colocación sea correcta. El clip nasal se debe ajustar con las dos manos y buscar la posición de los elásticos que nos afirme mejor el respirador. Este respirador 3M es espectacular, nos va a proteger realmente. Pero la protección en general no está completa si no usamos estos lentes 3M Secure Fit 400. Son antiempañantes por lo que son perfectos para usar con el respirador. Tiene patillas flexibles y filtro de protección UV, así que nos servirá tanto en el interior como en el exterior. Bien, nos falta el último corte para dar el ancho definitivo a nuestro tablero, ¿no es cierto? que está marcado por el ancho de cada una de estas tablas que es 11,5 por 3 nos da 34,5 más este pedazo de acá y este pedazo de acá nos va a dar los 44 que nosotros necesitamos. Este es el pedazo que nos sobra, entonces eliminamos este pedazo, lo mismo al otro lado, este pedazo de acá y este de aquí que nos queda, este listón que nos queda, lo atornillamos aquí. Vamos a hacer dos agujeros para unir este palo a la estructura y para unirlo entonces vamos a usar estos tornillos que son 10 por 5 de 75 de largo y los vamos a atornillar aquí y vamos a avellanar con una broca avellanadora 1164. Voy a poner al tiro el tornillo para que esto se me afirme. Y repetimos lo mismo al otro lado. Antes de lijar entonces el marco vamos a ensamblar estas tres tablas para hacer nuestro tablero. Entonces vamos a poner tres tarugos, uno lo vamos a poner al centro aquí a los 58 centímetros, otro en la mitad, 29 centímetros y lo mismo acá al otro lado. El primer agujero lo vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? En ese centro. Entonces vamos a usar la guía de 8 milímetros porque vamos a usar una broca de 8 milímetros. La ponemos ahí justo en el centro de la cruz que hice yo, ahí está. Nos fijamos en que esta línea de acá, que es el centro del agujero, coincide con la línea que yo marqué, que es el centro de la tabla. Y después llevamos este tope que se afirme ahí, que se afirme bien al otro lado y apretamos bien. Y voy a perforar todo esto que son 5,5 centímetros, que corresponde a la mitad de la longitud del tarugo más toda la longitud de esta herramienta porque voy a perforar desde ahí. Y me dejo una holgura, cosa que contenga el fondo del agujero la cola fría que le voy a poner. Entonces así cuando yo meto el tarugo no me da bote en el fondo y entra muy bien. Esta ya está lista porque es la de un extremo, la sacamos. Esta es la del medio que se va a ensamblar con esa, así que la damos vuelta y esta la ponemos acá y repetimos el proceso. 29, 58 y 29 desde el otro extremo y marcamos. ¡Gracias! 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 a partir lijando con una lija de locher, o sea, una lija gruesa que saca mucho material. Esto es el marco y lo vamos a encajar en el tablero, que quede bien. Me puse dos guías, que en este caso son dos pedazos de porcelanato, y es para que el tablero asiente perfecto desde un extremo al otro. ¿Por qué? Porque lo voy a firmar con escuadras. Voy a poner en los extremos una escuadra por cada tabla, lo mismo al otro lado y después en la mitad, o sea, en el tercio, digamos. Voy a poner dos acá y dos acá. Diez cuadras en total. Este es mi tablero, este es mi escritorio. ¿Ven? Ahora vamos a armar la estructura que vamos a atornillar a la pared y que nos va a firmar nuestro tablero, y para eso usamos roble vaporizado de 1x4. Para el tablero usábamos 1x5. Lo mismo que usamos 1x5 para hacer la base de este cajón, que es la que va acá. Y las medidas de las maderas que tenemos acá son. Las de los extremos tienen 44. Esta que va por adentro tiene 42. Este del fondo tiene 1,20 m, que si le sumamos los dos de los extremos da el 1,24 que andamos buscando. Y este tablerito, que es la base del cajón que vamos a poner ahí, ya, lo hicimos exactamente igual que el otro tablero. Pusimos tres tarugos por un lado, tres tarugos por el otro, encolamos, prensamos, lijamos y nos quedó perfecto, ¿no es cierto? Voy a partir con las tablas de los extremos. Y para eso, entonces, voy a atornillar. Aquí voy a poner dos tornillos. Ahí, otro ahí, y aquí voy a poner tres. Uno, dos y tres. Las medidas tienen que caer al centro, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser a uno, a uno, a uno y uno y medio desde los extremos, dije. Ahí tenemos uno y medio y ahí tenemos uno y medio. Y vamos a avellanar eso y eso. Y para allá lo mismo. Vamos a marcar un centímetro, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar a cinco. Esta tabla tenía 44, así que lo vamos a poner a 22, justo en la mitad de aquí. Y esto a cinco desde este extremo, lo vamos a poner ahí. Vamos a poner a cinco desde el extremo. Esto que tenía en total 36, lo vamos a poner a 18. Y esto que va a quedar a cinco desde acá. Ahora, entonces, vamos a fijar el otro extremo del cajón, el otro lado del cajón y vamos a usar la misma técnica, que el tornillo caiga justo en la mitad de la tabla que queremos afirmar. Entonces, medimos acá y desde el extremo hasta donde empieza la base, tiene 36 y le damos un centímetro más, 37 y caemos en el centro de la tabla. Y ahora, entonces, esta medida la llevo hacia adelante porque va a poner dos tornillos acá. Y esto va a ir a uno y medio acá y este también va a ir a uno y medio aquí. Acuérdense que el avellanado cumple dos funciones. Uno, hacer el camino para que entre el tornillo y no vaya rasgando la madera. Y la otra es que el avellanado en el fondo es abrir un poco más el agujero donde empieza para que la cabeza, el tornillo se pierda. ¿Ven? Aquí está lista la estructura que va a firmar el tablero. Esto va así. Aquí está, ¿ven? Me encanta cómo está quedando esto. Bueno, la rejilla es bastante elemental. Vamos a usar estos listones de pino de 1x2 cepillado. Tiene el mismo largo que el escritorio. Entonces, va a ser a juego ahí. Y para fijarlo, entonces, lo vamos a fijar con estos listones por detrás. Yo dividí en tres esto para que me quedaran todos los pedazos equidistantes. Entonces, ubicamos estos palos aquí al eje, digamos. Dejarle dos centímetros para allá y dos para acá porque esto tiene cuatro. Y después, para ir fijándola, vamos a usar tornillos número 6, 3,5 por 30. Le vamos a dar una separación del mismo grosor que esta madera, que es dos centímetros. Entonces, por el frente, solo vamos a tener como una parrilla de tablas que se va a ver preciosa. Y si nosotros ponemos este listón ahí, y ese es mi centro, lo ponemos al eje y ahí vamos atornillando. Pusimos todos los tornillos y aquí en el último le puse dos y voy a hacer lo mismo en el inicio. Dos tornillos a cada lado. Entonces, así evitamos que esto se haga así, ¿no es cierto? Y ahí les doy la medida final que tiene, que es la misma que tiene adentro el escritorio. Entonces, la medida final que tiene esto es 46 x 124 es lo que tiene mi escritorio. Así que, mandar impeño. Como dije, nos vinimos con todos los cachoreos para adentro y los vamos a empezar a acomodar acá. Voy a marcar 72 centímetros aquí al muro. Con un nivel voy a marcar otros 72 centímetros acá y ahí voy a presentar la base. Y después con tarugos clavos voy a firmar esa base a la pared. Este es el tarugo clavo que vamos a usar de 8 x 60. Normalmente estos tarugos se usan en paredes sólidas, en hormigón, cemento, ladrillo y uno tiene que usar una broca de concreto de la misma medida que el tarugo. Si este es de 8, una broca de 8, que es lo que usamos en este minuto. Y uno perfora el largo del tarugo y un poquito más. Entonces, déjele siempre una holgura de entre 5 y 8 milímetros. Vamos a poner dos adentro el cajón, uno acá y otros dos contra esta pared. Presentamos esto, a ver cómo queda. Ahí está impecable. Entonces yo quiero darle un poco más de firmeza a esto y voy a poner por debajo estas escuadras. Entonces con eso vamos a rigidizar todo esto. Quedó impecable, quedó firme y lo mejor de todo, no tiene patas, es un escritorio flotante. Entonces ahora presentamos nuestra rejilla que va a ir aquí. El usuario ya dijo que no la quiere más arriba sino que la quiere, ahí nomás. Y la vamos a fijar sin tornillos, vamos a poner doble contacto. Nadie pensaría que esto era una ventana, unas cuantas tablas por aquí, algo de imaginación. Y miren lo que tenemos, un escritorio volante, o sea no tiene patas y una rejilla fantástica. Entonces tenemos un lugar para trabajar muy distinto a lo que era, ¿no cierto? Vale la pena. ¿Qué les parece cómo quedó esto? Yo traje la silla que la encuentro muy cómoda y esta lámpara que está preciosa, es perfecta para el rincón. Y estos proyectos buenos resultan porque uno usa los materiales y todas las herramientas adecuadas para eso. Yo aquí en la descripción les voy a dejar un link donde usted puede ingresar y ahí va a encontrar todo lo que necesita para esto y para lo que se le ocurra también. Y con solo hacer un click en la campanita, ya sabes, te van a empezar a llegar una cantidad de proyectos increíbles. Y más proyectos de carpintería y de oficina están todos, todos en nuestro canal. Y lo mejor es que todo esto lo puedes encontrar en nuestras tiendas de Sodimac, en la app y en Sodimac.com.